...en el uso de la palabra la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. Voy a plantear una cuestión de privilegio en los términos del artículo 127 del reglamento y del artículo 68 de la Constitución, en función de encontrarse vulnerados mis fueros parlamentarios contra la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, contra el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Esto se motiva en que he manifestado mi postura en un medio público de comunicación nacional sobre la institución del nodio y planteé las semejanzas que tiene esta institución del nodio, esta organización del nodio, con lo que sucede en la provincia de Santa Cruz con la información pública y con la posibilidad de acceder a los medios de comunicación. Y como respuesta, haber osado manifestar mi opinión diferente a cómo se manejan los medios de comunicación en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Santa Cruz, recibí una comunicación de la Secretaría de Medios de la gobernadora Alicia Kirchner, haciéndome saber que hubiera sido bueno que como previo a manifestar mis opiniones en un medio público, me comunicara con ellos. La verdad que no es la primera vez que se me hace llegar algún tipo de manifestación cuando logro acceder a un medio de comunicación para manifestar una opinión diferente. Y esto ha puesto de manifiesto que es verdad lo que veníamos sosteniendo del nodio y es verdad lo que veníamos sosteniendo de la injerencia en la libertad de expresión y en la posibilidad de que el Estado se atribuya la decisión de cuándo una noticia es malintencionada o cuándo una noticia es correcta o cuándo está homologada la información oficial o no. Señor Presidente, en Santa Cruz, y lo decía en esa nota de opinión, no hay conferencias de prensa, no hay acceso a la información pública y la información pública está homologada. Se demoniza a la prensa independiente y obviamente se cercena en la posibilidad de acceso a los medios de comunicación de la oposición. Dije que el Canal 9 de televisión oficial y la radio pública está absolutamente vedada a las voces de la oposición. Y esto enojó mucho a la Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz y envía a sus emisarios a hacerme saber de su enojo. Yo le pido a la Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz que no replique lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Provincia, donde un diputado provincial, hijo de quien fuera compañero de bancada nuestro, hijo de Héctor Pirincho Roquel, Daniel Roquel, presidente de bloque, en la última sesión de la Cámara fue intimado por el presidente de la Cámara a ratificar o rectificar sus dichos en un medio vulnerando su derecho a indemnidad de opinión como diputado, bajo apercibimiento de suspenderlo en el ejercicio de sus funciones como diputado. Eso es Santa Cruz. Entonces, le hago una cuestión de privilegio a la Gobernadora, le pido a la Gobernadora que respete mi libertad de expresión, mi libertad de opinión y la posibilidad de ejercer libremente la función que me ha delegado y que me ha dado el pueblo de la Provincia de Santa Cruz. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.